Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Poderoso Rey eres tú Señor, estás sentado en tu trono, a diestra del Padre. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Sentado en tu trono, rodado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Gran arco iris, gran arco iris, corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre Y arrojan coronas delante de Él Poderoso, en majestad y reino, poderoso Poderoso, en potestad e imperio, poderoso Poderoso, en majestad y reino, poderoso Poderoso, en potestad e imperio, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso